Soy Federico Villagra, estoy participando acá en el Dakar, es mi primera experiencia haciéndote Dakar y bueno, un poco por contarles lo que es la dureza de una carrera como esta donde uno sale día a día sin saber si va a volver y sin saber lo que se va a encontrar pero que es muy bueno para poder compararlo con la vida de mucha gente que si uno lo compara con esto que hace el techo, que la gente tiene que tratar de hacer un esfuerzo para lograr tener sus cosas Gracias por ver el video